¿Señora Rosa? ¿Ah, sí? ¿Soy yo? Esto es para usted. Una firmita aquí, por favor. Ay, claro, encantada. Gracias. Hasta luego. ¡Guau! No solo Amanda tenía. Rosas para la rosa más bella que jamás vi. Pronto nos conoceremos y contaremos juntos la historia más bella del mundo. Arnaldo Cortés. ¿Quién será? Ay, qué lindas flores y qué hermosas palabras. Solo un caballero muy distinguido podría escribir algo así. ¡Ya! ¡Sama Rosa! Bueno, ahí con las florcitas. ¿Quién se la mandó? ¿Algún galán del manicomio? Ay, disculpen. No se me moleste, ¿ya? Querida Fanny. Te pido, por favor, que no seas impertinente. Ya, pero cuente, pues, mamá Rosa. ¿De qué así no le enamoran? Cuente, cuente. ¿Qué? ¿Qué ocurre, enteres, Fanny? Permiso. Voy a poner mis flores en agua. Vaya, 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 vaya. Qué hermosa. La mamá Rosa enamorada. Pero que segurito que se les envió. Está más loco que ella. Mamá, ¿y esas flores? Acában de llegar. ¿Un pretendiente anónimo? Bueno, puso su nombre, pero no lo conozco. A ver, ¿me enseñas? Solo a ti, mi reina. Qué bandida eres, ¿no? Rodríguez a romper corazones. Mamá, no te bajas loco. Ya. Y qué cara puso. Sonrió. Vamos por buen camino.